... Laura Mejía, son de aquí del departamento del... Ay, perdón, Isabela Méndez, sí señor, gracias por la acotación. ¡Oh, qué bolota! Estamos a nombre de PreviMotor, soluciones y servicios para su vehículo. Carrera 10, número 190, teléfono 821-0907. Uno iguales. Vamos a definir entonces por un tie-break en este doble de damas aquí en el Club Campestré. Segundo servicio. ¡Qué buen servicio! Falta, falta en su primer servicio. Muy larga esa bola. 2-1 a favor de la niña del Cauca. Oiga, ahí tiene un mini quiebre, ¿no? Falta en su primer servicio. Está sacando Laura Mejía. Doble falta. Dos por dos, dos iguales, doble falta. Sí señor. Perdió su primer servicio de dos que le correspondían. Sirve Laura Mejía. Sí señor, sirve Laura Mejía. Ahí va a ser el tercer... Se está definiendo normalmente en la ATP, se hace un tercer set, pero aquí se está definiendo por un tie-break. Muy largo. Dos por tres. Tres, dos a favor de Daniela Campo y María Nava del Departamento del Valle. Perdieron sus dos saques que les correspondía a Henry. Sí, tienen dos mini quiebres. Va a sacar la niña Daniela Campo. Falta en su primer servicio. Oiga, ya se está emocionando usted con lo del tenis, don Henry. Claro, claro. Usted está un experto en el comentario del tenis, muy bien. Falta. Sí señor, tres por tres. ¡Bien! Van a cambiar de costado entonces las niñas, Daniela Campo y María Navas del Departamento del Valle. Y Laura Mejía, Isabela Méndez, aquí del Departamento del Cauca. Somos Deporte Vela, programadora de los Juegos Nacionales. Venga que venga, don Henry. Claro que sí, está lista usted para ser una linda y hermosa mamá. No es sino que vaya allá, almacén el bebé, almacén el bebé en el corazón de Popayán. Ahí encuentra el baby shower, encuentra pañaleras, encuentra esos lindos zapaticos, esa ropa infantil, esa ropa linda para ese próximo bebé que está listo a nacer. Almacén el bebé en el corazón de Popayán. Ya nos vamos para el segundo set. Estamos en Taibre. Estamos en Taibre, perfecto, en esta linda competencia acá en las canchas del Club Campestren. Sí, señor, es el doble de damas, está sacando la niña Daniela Campo. Tres por tres en este Taibre. Yo la vi buena, vamos a ver, ¿qué dice el juez? Yo la vi buena. Las niñas deberían de pedir revisión porque desde aquí, desde nuestro punto de transmisión, yo vi buena. Vamos a ver, ya se bajó el juez de silla. Él va a mirar, a ver, él va a rectificar si fue o no. Fue bola, a ver qué dijo. Ah, sí, entonces fue bola afuera. Cuatro por tres a favor de las niñas del departamento del Valle. Y va a sacar la niña Isabela Méndez. Sí, señor, cuatro iguales. Sí, señor, cuatro iguales. Mucha flexibilidad en sus manos. Sí, y sabe meterla bien cerca de la malla para que la otra niña no pueda responder. Muy larga se le fue. Cinco, cuatro a favor de Daniela Campo y María Navas. Navas y Campo tienen buena barra del departamento del Valle, ¿no? Sí, señor. Las dos chicas del departamento del Valle. Y le cuento que estamos a un punto de partido de parte de las niñas del Valle. Va ganando Daniela Campo y María Navas. Hace servicio Navas. Falta, falta en su primer servicio. Ahí está la chica Navas haciendo su segundo servicio. María Navas. Con este buen partido todo el mundo se olvidó del almuerzo, Henry. Es que está muy entretenido este partido. Le le quedó las palmas para la chica del departamento del Cauca, para Isabela Méndez. Siete, cuatro a favor de Daniela Campo y María Navas. Se motivan aquí el público. Saca Laura Mejía. Laura Mejía. Laura Mejía del departamento del Cauca. El crédito de Bobayán, ¿no? Sí, señor. Doble falta. Doble falta. Ocho cuatro. Ocho cuatro. ¿Gana Campo Navas? Sí, señor. Están ganando las niñas del departamento del Valle. Venda que venda, don Henry. Le recuerdo, amigo estudiante, amigo universitario, amigo colegial, almacenes y cacharrería Pexos. Le tiene el cuaderno espiralado, le tiene el cuaderno grapado, le tiene también el bolígrafo, el sacapunta. Todo lo que necesite para usted, amigo estudiante, lo consigue en Almacenes y Cacharrería Pexos. En el barrio de la Esmeralda, está ubicado en la carrera 18 con calle Sexta, Almacenes y Cacharrería Pexos. Estamos en este certamen tenístico, acá en el Club Campestre, al norte de la ciudad, entre dos chicas del departamento del Valle y dos chicas, el crédito del departamento del Cauca, la ciudad de Bobayán. Ya se aprestan para hacer su servicio y para llevar esta gran programación de tenis, el deporte blanco, el deporte de la raqueta. 9-4, Laura Mejía estaba sacando. 9-4 a favor de las niñas Daniela Campo y María Navas. Oiga, y perdió el equipo universitario Popayán, ¿no? Falta en su primer servicio de la niña Daniela Campo. Tuve una oportunidad para clavarle y lo hizo, Henry, muy duro, se le fue larga esa bola. 9-5. Oiga, el público se está emocionando. Sí, señor. Los asistentes a las graderías acá en esta cancha del Club Campestre. Oiga, hay bastante público aquí, ¿no? Claro. Buen aforo en las graderías, ¿no? Falta en su primer servicio, Daniela Campo. Oh, se le quedó. Amables televidentes de Deporte B, 10 por 5, ganan el tercer 6, que han campeón a la niña Daniela Campo y María Navas. Se acaba este partido de doble damas aquí en las canchas del Club Campestre. Amables televidentes de Cablecauca, Cana 90 y Deporte B, la programadora de todos los deportes. Nos encontramos aquí con Daniela Campo y aquí a mi derecha, María Navas, quien acaban de ganarle a las niñas de aquí del Departamento del Cauca. Ellas, hay que recordar que son del Departamento del Valle. Felicitaciones, Daniela, por este buen partido. Gracias. Pues, nosotros estamos dando la cara por el Valle y pues aquí venimos a ganar. Oiga, y en ese segundo, estas niñas se estaban remontando, venían de menos a más. Yo en un momento pensé que ya iban a ganar cuando estas niñas se repusieron después de un 3-0. Sí, es que uno también tiene que tener también la actitud, aunque yo también me estaba bajando mucho, pero pues ahí ya tengo a mi compañera que me está apoyando ahí a subir el ánimo. Daniela, ¿cuánto hace que practicas el tenis? Hace cuatro años. Bueno, te cuento que te vimos muy, tienes una mano bien fuerte. Nos encontramos también con María Navas, otra de las niñas que hacía la dupla en esta doble de damas. Bienvenida a Deportes B. Muchas gracias. Oiga, lo que yo le decía a tu compañera, un momento que ustedes las tenían casi vencidas, pero estas niñas vinieron de menos a más. ¿Acaso no sería demasiada confianza? No, no es confianza. Nos faltó en un momento creer en las otras niñas, pero entre las dos supimos cómo recuperarnos. ¿Y para quién va dedicado este, haber ganado a las niñas del departamento del Cauca? Para mi familia y el club de tenis y Sigilifredo y Ramiro Hidalgo. ¿Tú eres de dónde? Del club de tenis de Cali. Bueno, felicitaciones de parte de Deportes B por haber ganado este torneo y sobre todo a las niñas del departamento del Cauca. Muchas gracias. Sí, señor.